Así es, muy buenos días en Arriba, Bogotá, continuamos haciéndole seguimiento a un tema que está preocupando a los conductores, porque escuchen esta historia, justamente este 24 de diciembre, aquí en la calle 138, con 58, dos hermanos que se encontraban dentro de su vehículo fueron atacados por varios limpiavidrios, porque estos se negaron a que les prestaran sus servicios, los dejaron fuertemente golpeados, incluso hacen una denuncia muy importante y es que también están utilizando armas blancas, muy buenos días, cuéntenos qué fue lo que pasó y ese tema de las armas blancas que están utilizando también. Buenos días Angie, me llamo Felipe Borda, soy habitante de la localidad de Suba y respecto al caso de Mateo, yo soy el amigo con el cual él se iba a encontrar aquí en el McDonald's, cuando llegó al sitio ya había sucedido todo el problema, pero me encuentro a mi amigo completamente ensangrentado y los tipos ya habían huido, en ese momento se encuentra uno de los limpiavidrios al cual me dirijo y de forma desafiante me intenta como encarar, en el sitio también se encuentran varios vendedores informales que intentan defender a los tipos, diciendo que ellos no, que él no había hecho nada y que los demás no habían hecho nada, que es preocupante, nosotros junto a Mateo hicimos la denuncia vía redes sociales, que tuvo gran acogida en la comunidad y en los comentarios nos han expresado que este no es el primer caso en el sitio, se han encontrado casos aquí sobre la 138 con avenida Boyacá, en la 127 con avenida Boyacá y en diferentes semáforos de la localidad y de la ciudad, porque se reportó gente de toda la ciudad, vemos también y tuve contacto con gente de la avenida Villas, de Prado Pinzón y de todo el sector de Colina, donde el problema ha sido recurrente y donde la presencia tanto de las autoridades como de la administración ha sido nula, y ha sido muy, no ha estado presente las autoridades. ¿Dónde estarían ocultando, ocultando de pronto esas armas blancas que usted menciona? Bueno, en el momento del suceso, Mateo junto a su hermano se bajan del vehículo y uno de los tipos desenrosca el palo con el que limpia los vidrios, donde sale un objeto cortopunzante y con el cual pretendía atacar al hermano de Mateo específicamente. Entonces, pues vemos que estos tipos ya están armados, ya van predispuestos a atacar a la comunidad y no solo les basta rayar los carros, golpear los carros, sino también ya van directamente a afectar a las personas como tal. Muchas gracias. La idea ahora, pues es que se recolecten más denuncias de otros ciudadanos, de otras víctimas de estos limpiavidrios, ya sea pues acá en la calle 138 o en otros puntos de la ciudad para que la denuncia sea un poco más fuerte y las autoridades logren judicializarlos. Continúen entonces con más de arriba Bogotá, que sí le responde la ciudad.